Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es José Miguel y estoy aquí en este día para enseñarte cómo hacer un timelapse después de la intro te enseño cómo es. Señores, según Google hay mucha gente que no sabe hacer un timelapse con el iPhone y aquí como yo soy tan buen y generoso, Tecnoping siempre rescate, te tengo este tutorial para que no pases vergüenza. Si tú te has suscrito a este canal por eso suscríbete si eres nuevo aquí yo no prometo a la gente que en mi canal pase vergüenza. Aquí tú tienes que saber de todo lo más duro tú tienes que ser en iPhone así que sin más nada que hablar vamos al mambo. Señores y esto es súper fácil simplemente abres tu cámara y te deslizas hacia la parte izquierda de la misma hasta la opción que dice timelapse. Te recomiendo siempre hacerlo con un trípode porque si lo haces con tu mano cualquier movimiento que tú hagas por más mínimo que sea se va a notar y se va a ver muy feo. Créeme y básicamente los timelapse son para periodos de vídeo súper largos que tú quieras simplemente simplificarlo. No voy a hacer la prueba aquí porque si no no terminaría nunca. Simplemente le das al botoncito y automáticamente comienza a grabar el timelapse. Tú vas a ver que va a ir dando vueltas pero no te quedas que cada vuelta que da es un min segundo o un minuto. No. Tú tienes que dejarlo ahí. Tiempo va y tiempo viene. Haz el vídeo que tú tengas que hacer. Créeme, preocúpate. Cuando tú lees ahí al cuadrito vas a recoger todo lo que tú hiciste en este vídeo de una manera súper rápido y se va a ver todo así como de película. Básicamente lo usan mucho los bloggers cuando hacen esas puestas de store en la ciudad y todo eso. Así que no te lo voy a hacer aquí porque hay cuestiones de tiempo que son muy obvias pero inténtalo tú y espero que te vaya muy bien porque de verdad son muy cool e interesantes. Si tienes más dudas, escríbelo en los comentarios y dime si te gustó el vídeo. Regala un like para que apoyes este canal. Gracias por estar aquí. No es la Barbie. Tampoco va a faltar a Rosa. Eso se me recuerda a su canal de TenoPin con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.